La situación que mantiene en vilo a los residentes de Villa Consuelo, como la señora Orselina Carrasco, quien expresa entre lágrimas la rabia y la impotencia, ya que debido a esto, dura varios días sin el servicio. Y nunca yo había tenido un per cárcel como ese. Yo soy viuda, yo no tengo esposo. Por aquí hay un golpe de maleante, pero es que no ayudan a por aquí uno. Si los hombres de por aquí se pusieran, lo agarraran como hizo ese vecino de ahí, que agarró uno ahí arriba. Cortando los alambres, yo no sé por qué que hacen eso. Los contadores, yo les enseñé ya como tanto la tapa, eso fue hace como dos meses. Y mire, la corporación aquí no ayuda aún. Yo fui a la avenida Independencia, la corporación. Y le dije, entonces, yo puedo durar tres días sin luz y ustedes no me ayudan. Pero yo tengo que pagar tres mil trescientos pesos de luz aquí. Ay, uno casi no puede ni siquiera salir. Uno no puede ni salir ni siquiera porque hay unos motores que viven acechando, mirando a ver. Sí, muchísimos robos ahí por aquí. Lamentablemente, así tenemos que decir la cruda radiografía de cómo los delincuentes están desangrando a la sociedad dominicana. El dominicano de trabajo, el dominicano honrado, está siendo víctima de situaciones muy tristes, muy incómodas, que tienen que poner a pensar a las autoridades dominicanas, no para que vengan con ese discurso, como digo, un discurso desfasado, anacrónico, sin saliva, negacionista. Cuando procuran decirle a esta población, la delincuencia es más percepción que es realidad. Ese discurso más barato que una autoridad pueda expresar, lamentable y desgraciadamente, eso contradice cómo los delitos y su reciclaje se imponen en la población dominicana. Cuando digo que están desangrando a este país, que por cierto, no es la primera vez que voy acá con un sencillo ejemplo, con una forma de ilustrar un punto de importancia para describir la triste realidad que hoy estamos viviendo, padeciendo, sintiendo, y que los síntomas más principales e importantes que tenemos los dominicanos, miedo, terror, inseguridad, es lo que sentimos a diario cuando usted sale a su trabajo, aquel joven universitario y la preocupación que tienen mamá y papá cuando sus hijos van a las escuelas incluso, o cuando van a una X universidad. ¿Por qué hablo de que están desangrando a este país? De igual manera, ahí le voy a concatenar el punto. Estamos ante la presencia de lo que es, y sé que se escuchará familiar, pues no es la primera vez que pongo este ejemplo como una forma, les reitero, de describir lo que hoy estamos viviendo, la caravana de la muerte. ¿Y por qué digo la caravana de la muerte? Lo digo porque lo que estamos viviendo y lo que estamos observando, la cantidad de dominicanos que están matando, delincuentes que salen a las calles a robar, a atracar, programado en el peor de los casos, a acabar con la vida y quitarle el más sagrado derecho que tiene el ser humano, un derecho hermoso que es la vida, pero que sin embargo, a usted se la están quitando. No solo le están quitando lo suyo, sus pertenencias, su dinero, su reloj, su vehículo, su cartera, le están arrebatando la vida. Y eso el gobierno lo niega. Y como digo, desmontamos ese discurso, por demás, cargado de mentiras. Las graves falencias de nuestras autoridades con el tema de la delincuencia que está azotando a la República Dominicana. Y voy acá, como digo, en Chile, un hermano país, se vivió un acontecimiento que se le conoció como la caravana de la muerte. ¿En qué consistió? Que automáticamente se instala la funesta dictadura sangrienta de Augusto Pinochet, saca de raíz del poder a Salvador Allende, ese mismo mes, si bien es cierto, golpe de Estado 11 de septiembre de 1973, ese mismo mes, se desarrolló, se aplicó, tanto en el sur como en el norte de Chile, lo que se conoce en la historia chilena, la llamada caravana de la muerte. Objetivo, acabar con los opositores al reymen de esa funesta sangrienta dictadura. A la cabeza de quien estaba, dicha comitiva asesina militar, el entonces general Jorge Orellana Estar. ¿Por qué pongo ese ejemplo y me quedo con el nombre? ¿Cómo se le bautizó la caravana de la muerte a ese episodio oscuro de Chile? por lo que hoy estamos viviendo. miren ese caso, ese señor, lo que ustedes ven ahí, es como, en medio de un atraco, acaban con la vida de Daniel, Ambiori, Jerez, resultó muerto, por los disparos, propinados por atracadores, quienes lo despojaron, de una suma indeterminada, de dinero, a Daniel, Ambioris, Jerez, Ambioris, iba en esa motocicleta, esa era la motocicleta de Ambioris, cuando salió de una gallera, el hombre era popularmente, en su zona de Baitoba, muy conocido, en el mundo del gallerismo, y para atracarlo, y robarle, y quitarle su dinero, lo matan, y recibió, entre los disparos, recibido, uno en la cabeza, de acuerdo a las investigaciones, y se resalta, que el mismo, se desplazaba, en su motocicleta, cuando fue, interceptado, por unos individuos, que viajaban, en dos motores, objetivo acá, atracarlo, y esos fatales, perdonen la palabra, perdonen, se escuchará fuerte, esos fatales, asesinos, por eso hablo, a este episodio, oscuro, que estamos viviendo, la caravana de la muerte, la cantidad de dominicanos, que le han quitado la vida, en medio de un atraco, en medio de un asalto, para que me venga a decir entonces, o Chú Vázquez, o Daniel Pou, o cualquier inoperante, funcionario, que la delincuencia, es más percepción, que realidad, discurso desmontado, con hechos, no con mentiras, no con esas graves falencias, expresadas por ustedes, que quieren negar, la triste y desgarradora realidad, de como la delincuencia, está azotando, acabando, y matando a los dominicanos, si no escuchen, lo dicho por el vocero, de la policía, adelante, en Baitoa, a una persona, le quitan la vida, de nombre, Daniel Ambiori, Jerez Jerez, de 48 años de edad, esta persona, quien sale, de una gallera, con una cantidad, de dinero, indeterminada, fue, le causaron herida, en el costado izquierdo, con entrada y salida, en la escena, la policía científica, colecta dos caquillos, uno 9 milímetros, y otro, 32, la policía nacional, la fiscalía de Santiago, amplían, lo que son, las investigaciones, en torno a este caso, un hecho ocurrido, en la lima, de Baitoa, de esta provincia, de Santiago, ¿cuál es el dinero, y de qué más? solo del dinero, hasta el momento, y en determinada, la cantidad, si, no sabemos, si perdió, ganó la gallera. ¿Escucharon ustedes? Mire, yo he dicho, en otras ocasiones, lo que está viviendo, el país, la delincuencia, azotando, acabando, que vayan a la casa, de Ambioris, y le digan, la delincuencia ha bajado, que le digan, a los familiares, de Ambioris, Jerez, la percepción, te mató, no la realidad, de como los fatales, delincuentes, están acabando, con los dominicanos, eso no lo van a hacer, infuncionales, inoperante, que han fracasado, familiares de Ambioris, hablaron, veamos, se dice, que fue un ataral, lo que, queremos que, después de Dios, haga justicia, usted me dice, que su hermano, era gallero, y ganadero, gallero, y ganadero, y, 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 él se encontraba, al momento de, de matarlo, él había salido, de la gallera, si, él salió, ya, rumbo a la casa, ya, iba para su casa, el camino, a donde, allá, aquí arriba, donde, él recibe, donde, era excedente, y, me dicen, que eran dos individuos, no, no sé todavía, el jefe Gutiérrez, dice que tres, ¿tres? Tres, no, no tengo, cuéntanos, de esta tragedia, que enluta usted, la familia, condenado, con esto que ha pasado, pues, mire, se me pasa, y dos viejos, que tengamos, que tengamos problemas, que era él, era él, la mano de la cabeza, allá, en el campo, usted ve, era el dueño, de las dos casas, y ya, los delincuentes, no le quitaban a viejas, imagínense, el justicio también, entonces, atrás de quién, vamos a, esos delincuentes, me imagino que ya, no, no, ¿cómo lo agarran? No, todavía la policía, no ha dicho, no, él quería, ya pues, no sé nada, yo no he visto a nadie, yo algo, te moví en la puerta de teléfono, ya ustedes saben, eso pasó, lo que queremos es justicia, que las cosas se nos aclaren, y se nos aclaren las cosas, allá, a rey, Diago, ¿qué es? ¿Cuál es el nombre suyo? Ricardo Jerez, ¿quién es suyo? Alberto Jerez, ¿qué es eso? El dolor, en los familiares de Ambioris, hablaron, la delincuencia, delincuentes, en motocicletas, para atracarlo, le llevaron el dinero, le llevaron el dinero que tenía, salía de la gallera, Ambioris, fue víctima, de la percepción, no de la realidad, según las autoridades, por eso, comparto una vez más, cuando Daniel Pou, dijo, bueno, que la percepción, es lo que más incide, a la población, y como digo, le desmonto con hechos, no con mentiras, no desinformando, o manipulando cifras, como lo que ustedes le presentan, a este pueblo, escuchen. Director del Centro de Atención y Análisis de Datos en Terror y Policía, la delincuencia es percepción. Ir disminuyendo, la percepción de inseguridad, en nuestro país, va a ser, una de las tareas más aromas, porque la percepción de inseguridad, no tan solo viene dada, por las amenazas, usted sabe también, porque viene dada la percepción de inseguridad, por la falta de creencia, en las instituciones del país. Villa Consuelo, tierra de nadie, la delincuencia azotando, llegar a un punto, de ver una dama, llorar, por la indignación, lo que está viviendo, lo que padece, la delincuencia azotando, el robo de medidores eléctricos, o contadores, los ladrones, se están acabando, en Villa Consuelo, se lo están llevando todo, y ver a una mujer llorar, desesperada, angustiada, por el flagelo, de la delincuencia, para que un buen, no sé cómo decir, funcionario, de esto que ahí escucharon ustedes, que no es delincuencia, miren eso, en esta comunidad, se encuentran desesperados, y se quejan, debido a que a pesar, de las denuncias, las autoridades, no le dan un seguimiento, que amerita, a estos casos de robo, cada mañana, vecinos, y comerciantes, de estas calles, amanecen, sin el servicio, de electricidad, y con la sorpresa, de que están vacías, las cajas, no decolocan, los contenedores, que transfiere, la luz a las casas, aseguran que a pesar, de las denuncias, puestas en la distribuidora, de electricidad, correspondiente, en la zona, la práctica, vandálica, continúa, ay, uno casi, no puede ni siquiera salir, uno no puede, ni salir, ni siquiera, porque, viven, hay unos motores, que viven, acechando, mirando a ver, sí, muchísimas, muchísimos robos, ahí por aquí, cuál es la procedencia, donde ellos lo compran, para poder decir, si se para un poquito, esta delincuencia, porque está, realmente, muy exagerada, y no solamente, por aquí, ahí al dólar, a cada rato, no solo van de aquí, solo van de ahí arriba, no sé cómo ellos se suben, y lo quitan de ahí, algo. La situación, que mantiene en vilo, a los residentes, de Villa Consuelo, como la señora, Orselina Carrasco, quien expresa, entre lágrimas, la rabia, y la impotencia, ya que, debido a esto, dura varios días, sin el servicio. Y nunca, yo había tenido, un percárcel, como es, yo soy viuda, yo no tengo esposo, por aquí, hay un gordo de maleante, pero es que no ayudan, a por aquí, si los hombres, de por aquí, se pusieran, lo agarraran, como hizo, ese vecino de ahí, que agarró, uno ahí arriba, cortando los alambres, yo no sé, por qué, que hacen eso, los contadores, yo le enseñé, ya como tanto la tapa, eso fue hace como dos meses, y mire, la corporación aquí no ayuda aún, yo fui a la avenida Independencia, la corporación, y le dije, entonces, yo puedo durar, tres días sin luz, y ustedes no me ayudan, pero yo tengo que pagar, tres mil trescientos pesos de luz aquí. Al igual que ella, otros de los afectados, denuncian, que tras la reposición, de otros contenedores, la tarifa eléctrica, viene más elevadas. Porque el contador, que nos pusieron, eso es, desde que nos pusieron, ese contador, la luz ha sido, todos los meses subiendo, hace tres meses, nos lo abrieron el contador, y, la mensualidad, se ha disparado, porque ese contador, anda, talón, ese contador, talón, sí, totalmente descontrolado, tuvimos que ir, a poner la querella, porque realmente, no están dando duro. Para estar al día, con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes, en suscribirte, a nuestro canal, de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita, de notificaciones.